Este es Silo de TV en YouTube, Silo de Siri TV en YouTube, Silo de Visible en el Facebook, Silo de Siri en el Facebook, en esta hermosa tarde noche, llevamos para la noche de hoy sábado 30 de julio 2022, con esta maravillosa vista de parte del Valle Geográfico del Río Cauca, de parte de la ciudad de Cali y de parte de la Comuna 20 más conocida como la Montaña Mágica de Silo. Estamos haciendo esta toma desde el tanque de la estrella, aquí a un lado con el doctor Palau, la ingeniera sanitaria Solangi Murillo Valdán de Palau, desde la estrella de Siloé, los estamos acompañando a todos ustedes en esta tarde noche de hoy sábado 30 de julio 2022, con una temperatura de 25 grados centígrados, vientos de más de 40 grados, kilómetros por hora en su velocidad, como ustedes pueden notar aquí, el celular se nos mueve por todos los lados, se nos cae el sombrero, y es un peligro gracias a el colectivo La Estrella, que hicieron algunas barandas aquí, al profesor Alberto Marulanda Palacios, que se soñó la estrella en la década del 60, pero en el 73 logró cumplir el sueño. Estamos con la mirada de Belisario, la panorámica del Coliseo del Pueblo y el Valle Geográfico del Río Cauca, pero especialmente parte del sur de la ciudad de Cali. También aprovechamos para denunciar la quema de la caña de azúcar, acá en el Valle Geográfico del Río Cauca, por estos cañeros, estos cañicultores, organizados pues en grandes multinacionales, que siguen afectando la salud de los ciudadanos vallecaucanos, floridanos, candelullos, palmiranos, la gente de Guacarí, de Cerrito, bueno, de todo el departamento del Valle del Cauca y otras zonas del país donde se cultiva la caña de azúcar, y si hacen estas quemas a cielo abierto, pero dedicando pues a la población. Esta es una espectacular tarde noche, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente desde la barriga de Siloé. Hoy, sábado 30 de julio de 2022, ya nos va cogiendo la noche, a medida que vamos avanzando el video, va llegando la noche este sábado 30 de julio de 2022, con este fuerte viento que nos azota en el día número 30 de la pandemia sin emergencia sanitaria. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas, sobre todo cuando estemos con los abuelos, que son los más débiles, los más frágiles, a los que podemos contagiar y también pueden fallecer si no le ponemos cuidado a esta pandemia que todavía no se ha ido. El cerro de la Virgen de Guadalupe, el barrio Belisario Caicedo, el condominio donde vive la Meallista, la querida Rentería, acá las gradas de la estrella de Siloé, el mural del profe Alberto Manolanda Palacios, y el viento acelera, acelera su velocidad en esta tarde noche de hoy, sábado 30 de julio de 2022, anochecer que se va cuajando a medida que van avanzando los segundos, con esta espectacular panorámica de parte de la ciudad de Cali, del departamento del Valle del Cauca y de Siloé, desde el legendario tanque de la estrella que iluminó por primera vez este ícono, el 17 de diciembre de 1983. Chao, chao, y se quieren ver más videos para ustedes.